A ver matota, hagan esta bonita dinámica Con quien están viendo una familia de 10 Pónganlo con el hashtag unafamiliade10 Con quien están viendo, mándenos su fotito Que con la prima, con la amiga, con la hermana Con el papá, con la mamá, con los hijos Con los nietos, manden su fotito a Hashtag unafamiliade10, y ahí los vemos